Pequeños artistas con estas tradiciones Hoy Terminamos de Esto que no se te acuerda Un video Pasado, pasado, pasado Que ya estamos en día de hoy Y es que voy a montar Esto, ok Tardé un montón A hacer un libro Ya por fin Lo completamos Y me alegra Mucho esto, pues Porque ya yo Yo voy a esperar Ya lo tenemos aquí Este es Lego Esto lo montó Mi abuelo conmigo Tuve que ayudar Y si notas que esto Esto es como que Fue visto la inocación De este Pokémon Míralo En el batería Y lo sentí Y lo vamos a ver A ti La mira directiva Y Así que lo meto Un Pokémon Si quieres Tener mi canal Como mi Te lo meto Mito un like Y lo esperas Al próximo video Y ya te lo muevo No me sigo 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 Bye Bye